Seguimos revisando algunas de las expansiones disponibles para Caracassonne que encontramos actualmente, algunas de las cuales, insisto, no han llegado todavía al español, algunas están agotadas, pero hay hartas dando vueltas por ahí que quizá les han llamado la atención y no saben muy bien cómo jugarlo. La idea de esta serie de videos es poder repasarlo. Empezamos con posadas de catoriales, así que ahora le sigue Constructores y Comerciantes. La expansión Constructores y Comerciantes también añade hartos elementos distintos a lo que es el Caracassonne tradicional, algunos un poco más conservadores, pero otros un poco más atractivos. Modifican un poco también ciertas lógicas detrás del juego, lo que lo puede hacer en una expansión más interesante, de acuerdo a su forma de juego, pero lo que va a incluir son estas mercaderías que van a incluir. Son piezas que tienen mercadería de vino, de tela o de trigo. Y las vamos a estar explicando enseguida, pero básicamente el que tenga más de cada una de estas va a ganar 10 puntos al final del juego. Si soy el jugador con más trigo, gano 10 puntos. Si soy el jugador con más tela, gano 10 puntos. Si el jugador que tiene más barriles va a ganar 10 puntos y así al final del juego. Tenemos Cerditos, que los Cerditos también son una adición para cuando juegan con campesinos. Constructores, que básicamente nos van a dejar jugar una segunda pieza en un mismo turno. Y una bolsa que lo hace un poco transportable. La verdad lo pueden meter ahí también las piezas si quieren darle mayor aleatoriedad. Pero es una adición que no va a impactar en la jugabilidad del juego, la bolsita. Lo que sí va a impactar es esto. Las piezas de mercadería que vamos a estar óptima. Tenemos 24 losetas de terreno nuevas. Algunas tradicionales, otras un poco más extrañas. Esta, por ejemplo, la catedral con tres caminos. Algunos caminos también. Este no corta el camino, sino que pasa por debajo. Este pasa por encima. Y lo que más nos interesa son estas ciudades que tienen mercaderías. Las mercaderías siempre se van a encontrar en ciudades. Y también algunas formas bastante extrañas en las ciudades. Algunas bien tradicionales. Esta, por ejemplo, que tiene un inicio y un fin de camino distintos. Así que va a estar buena la pelea. ¿Cómo funciona la mercadería? De una forma bastante simple. Las losetas que tengan mercadería se van a ubicar en el mapa como cualquier otra loseta. Donde yo puedo ubicarla y ponerlo en mi polo encima si es que no hubiese alguien ya reclamando esa ciudad. Lo que va a ocurrir es la persona que cierre esa ciudad, independiente si yo soy el dueño o no, pero la persona que cierre esta ciudad se va a llevar toda la mercadería que contiene esta ciudad. Entonces, van a aparecer piezas después. Por ejemplo, esta aquí. Supongamos que voy a poner esta pieza acá. Y después uno de los oponentes va a poner esta pieza acá. Si bien un oponente fue el que cerró esta ciudad, porque ahora está completa, es la persona que cerró esa ciudad la que se va a llevar esa mercadería. Entonces, si fuese el jugador azul, por ejemplo, que sacó esa pieza, se va a llevar una de esas mercaderías y la va a dejar frente a así. Una de estas. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen además otro tipo de mercaderías en esta ciudad? También se las llevo. Si fuese, por ejemplo, este el caso. Donde la persona puso esta pieza aquí, no puede ubicarse mismo porque ya está ocupado. Ahora está compartiendo también puntaje el verde y el amarillo, pero independiente del puntaje que se va a llevar efectivamente el amarillo y el verde, ahora es el jugador azul, si es que hubiese sido él, el que se va a llevar una tela y un trigo. Y en cantidad también son variables, porque existen solamente cinco piezas de tela, existen seis piezas de trigo, y ocho, si no me equivoco, de vino o del barril en realidad. Son dos, cuatro, seis, ocho, son nueve. Perfecto. Entonces ahí tenemos una pequeña confusión. Son nueve barriles, son seis trigos, son cinco telas. Entonces, el trigo y las telas son bastante frecuentes de pelearse. Pensando que, independiente de la cantidad, el que tenga más de un tipo se va a llevar diez puntos extra. Si hubiese empate, todos los jugadores se llevan esos diez puntos. Si yo tuviese tres trigos y me ponía tres trigos, los dos nos llevamos diez puntos, no se reparten cinco y cinco. Entonces vamos a estar peleando por estas mercaderías durante el juego. Si esta ciudad queda abierta al final del juego, va a entregar el puntaje que le corresponde, pero esa mercadería simplemente no va a ver la luz. Eso con respecto a las mercaderías, que le da el título de comerciantes a esta expansión. Lo que nos interesa también ahora son los constructores. Y los constructores básicamente me van a dejar jugar dos piezas en un mismo turno, pero de una forma un poco extraña y con un camino un poco largo, pero igual atractivo de hacer. Estos son los constructores. Entonces vamos a suponer que es el turno del jugador rojo, que va a sacar una pieza y la va a ubicar en este sector de aquí. Yo puedo jugar un constructor en una ciudad o en un camino que ya tuviese uno de mis meeples. En este caso, como es el jugador rojo, y puso esta pieza aquí, va a poner al constructor aquí. Ahora mismo no va a ocurrir nada, pero cada vez que yo añado una pieza a este camino que tiene el constructor, puedo sacar inmediatamente una segunda roseta y jugarla. Entonces, si fuese ahora el turno del jugador rojo, el jugador rojo va a poner esta pieza aquí. Además de estarse ampliando este camino, tiene una pieza extra donde hay un constructor, entonces saca una segunda pieza. Y esta segunda pieza funciona exactamente como si fuese un turno normal. Puedo ubicarla donde sea que exista el espacio, puedo ubicarlo en meeple, ningún problema, y el juego sigue. Lo que no puede ocurrir infinitamente es jugar piezas infinitas. ¿En qué sentido? Si pusiese una nueva pieza aquí, que de hecho, discúlpame, no se ve muy bien, ahí, si pusiese una pieza nueva aquí, a pesar de que es una pieza donde ya estaba el constructor, como es la segunda pieza de este turno, no vuelvo a jugar una tercera pieza. Es simplemente la opción de poder jugar una segunda pieza en mi turno. Así que, no es una combinación infinita seguir expandiendo este camino, expandiendo, expandiendo, hasta que terminen los tiempos. No, no se trata de eso. Pero esa es la expansión del constructor. Lo mismo si fuese en una ciudad. En el caso que yo pongo una loseta en una ciudad donde yo tenga el constructor, vuelvo a sacar una segunda loseta y la juego de forma A y P. Esa es la expansión del constructor. Ahora, la expansión también incluye la figura de un cerdo, y ese cerdo funciona un poco parecido a lo que pasa con posadas y catedrales, donde el campo en el cual yo soy dueño y propietario puede ser ocupado por uno de mis cerditos. No va a contar como un nuevo meeple, pero sí va a hacer que en lugar de tres puntos por ciudad que cierre, ahora voy a ganar cuatro puntos. En este caso, este meeple amarillo aquí no tiene ninguna ciudad que limita, así que estaría ganando cero puntos de todas formas. Pero después cuando existan ciudades que estén cerradas, en lugar de tres puntos me va a dar cuatro puntos. Así que esa es la expansión del cerdito. Y la expansión de la bolsa, como les decía, es una bolsa que tiene el logo de Carcassonne, y la verdad puede meter las piezas aquí para revolverlas y sacarlas, pero no afecta en nada a la jugabilidad. Así que esa es la expansión de constructores y comerciantes. Me gusta, pero no me gusta tanto como posadas y catedrales. Siento que aquí no es tan atractivo, o no es tanta la invitación, a cerrar la ciudad a un aparente. Porque en este caso, si por ejemplo yo pusiese esta pieza aquí, suponiendo que se pudiese, o pongamos una en realidad que se pueda, esta aquí y esta acá, si hubiese mercadería aquí, ya yo voy a ganar dos o tres mercaderías quizá, puedo ganar algo de puntaje, pero lo estoy ayudando a cerrar aquí al jugador rojo, una ciudad que le va a costar 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 18 puntos. Entonces, 18 puntos versus la opción de yo ganar por mi cuenta 10 a lo más de 20 puntos, no es tan atractivo. A no ser que sean ciudades pequeñas, que sean por ejemplo estas de aquí, que no son tan grandes, que le den 6, 8 puntos, podría llegar a ser. Pero la verdad, no es tanto el incentivo como para cerrar la ciudad de un oponente. A no ser que sea una ciudad gigante, y que tenga mucha mercadería, y que me asegure con algunas puntuaciones, pero, insisto, no es tanto. Aún así, es una buena expansión, me agrada, tiene también esta posibilidad de dar vuelco a lo que pasa durante el juego. Si fuésemos el jugador con todas las mercaderías, va a ganar 30 puntos, lo cual es bastante en este juego. Así que, ahí les dejo como una buena alternativa a constructores y comerciantes. ¡Suscríbete al canal!